Hola a todas, espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un haul de maquillaje que hace mucho tiempo no tenía porque en verdad no he estado comprando mucho maquillaje, he tratado de utilizar lo que tenía y de gastarlo en realidad para no seguir comprando y también Maybelline me había regalado como una caja de maquillaje por lo tanto tampoco había comprado por lo mismo porque ahí tenía varias cosas que probar y todo eso. Pero en realidad ya se me acumuló un poco de maquillaje y cosas que son para el rostro, cosas faciales, etc. Así que me llegaron unos pedidos que había hecho como a unas páginas coreanas igual así que se las voy a mostrar y obviamente las cosas que les muestre y que tengan página web va a estar acá abajo en la cajita de información por si es que quieren pasar a revisar el tipo de envío, valores y todas esas cosas que nos puedan interesar. Voy a partir con una página que me envió unas cositas que se llama Madame Glam y viene así, venía en una cajita súper linda, así que es como muy glamurosa esta página como que es negra con papel rojo pero bueno, les voy a ir mostrando las cosas que ellos me enviaron. Que todo esto yo la elegí en la página y me llegó una cosa menos porque no estaba que era una BB Cream. Lo primero que tengo acá es un rubor que es de la marca obviamente Madame Glam este se llama Dusen Rose 494 los empaques de ellos son como obviamente muy glamurosos y no sé, a mí me encanta su empaque, es como este cuadradito y este es un rubor vamos a probar, al tiro la pigmentación se ve bastante rosadito en realidad yo no pensé que iba a ser tan rosadito pero me tinca bueno por Dios es súper, súper pigmentado wow es de esos rubores que claramente uno tiene que ir con cuidado y aplicar poquito e ir difuminando otro poquito e ir difuminando porque si no va a parecer heavy y no queremos eso así que me gustó harto este rubor lo que sí es su pigmentación de verdad que es súper buena o sea, si les gustan a ustedes los rubores pigmentados es una buena opción y aparte que es chiquitito el empaque es como de esos de NARS que son así como suavecito, aterciopelado medio extraño el material pero no sabría cómo describirlo lo siguiente que elegí fue uno pensando en invierno porque estábamos a finales de invierno y pensando en primavera así que tomé este color de esmalte que es el tono Kiss and Tail se llama y es como un... a ver... como un concho vino pero no tan oscuro en realidad es como un burdeo si en realidad no es tan oscuro en persona es un poquito más oscuro que como se ve en la cámara pero es precioso así que yo lo que quería ver era el pincel ay, de estos típicos larguitos y todo yo creo que va a ir bien no sé, nunca yo lo he probado y el otro que elegí fue este tono que es maravilloso, me encanta lo vi en la página y dije ah no, oh my goodness me lo tengo que llevar es como un celestito pastel no sé, lo encuentro precioso así que espero que sean buenos en realidad como les digo no lo he probado pero cuando los pruebe yo creo que hoy día me puedo pintar de este color en uno de los vlogs yo creo que se los voy a comentar y por último vienen dos labiales que como les digo su empaque son súper lindos y son así son como medios tamaño bebé y este, como ya les digo pedí siempre uno pensando como en verano o primavera como para poder utilizarlo y el otro es como más otoño-invierno los colores y el primero se llama Classic Mate Pink y es un color de estos rosados que ustedes saben a mí me gustan y lo vamos a probar al tiro mmmm súper pigmentado este que está acá y el otro se llama ay se llama Classic Mate Super Ruiz Red no sé si se me entendió pero se los voy a mostrar es precioso este tono es súper lindo y es como un color rojo burdeo bien conchovino se supone que son mate y por lo que veo si son mate porque no tienen cero brillo ni glossy ni nada así que me gustó harto en realidad espero probar este producto y y contarle más o menos en el vlog por lo menos en los vlogs diarios es como me va y como me va funcionando lo siguiente que pedí fue una caja que no recuerdo bien la página en la que la pedí pero era de Corea o algo así Japón que venían cosas que yo no sabía que venían o sea eran como de estas box que uno las encarga pero no sabe lo que tienen en su contenido sino que son como sorpresa así que pero también pedí unos productos aparte en esa página por lo tanto me llegó en dos cajas separadas pues ya no recuerdo cuál es cuál no sé que venía en la caja así que primero me llegaron estas tres mascarillas que son de aloe que son de esos típicos que se ponen como pañitos en el rostro que viene dibujado como el rostro sin los ojitos y sin la boca ya de esas venían tres lo siguiente que venía es esto que todavía no entiendo pero me parece que son de arroz esto no he leído todavía lo que es pero me parece que es para lavar el rostro porque dice cleansing así que es como un limpiador de rostro y esto que me parece que es como dice cleansing light oil es como un agua de arroz limpiadora según yo son eso ahora voy a tener que leer muchísimo me voy a internet para saber realmente que son los productos porque venían como les digo venían sin saber yo lo que venía en la caja entonces eran como sorpresa así que voy a tener que averiguar que es esto pero si esos son los siguientes dos productos que venían lo siguiente que venía era esto de etude house me parece que venía este en la caja no estoy segura esto tampoco sé lo que es en realidad pero por lo que dice acá es para creo que es para sacar los poros o algo así no sé yo entiendo que algo para los puntos negros y para los poros pero a lo mejor es un limpiador de poros quizás pero no sé en realidad lo que es se lo voy a mostrar como es por dentro para que me puedan ayudar las que ya lo han tenido ah y es como una espuma ah sí seguramente un limpiador como para los poros y todo eso está bastante bien lo voy a empezar a utilizar al tiro porque no tengo ninguno y dice que siete en uno lo otro de las cosas que yo encargué fue esta mascarilla que tampoco la he utilizado es la Tomatox y es súper conocida aquí en el mundo del internet así que por eso la quise probar me parece que me parece que una mascarilla de estas como aclarante para las manchitas y todo ese tema tiene forma de tomate es tan gracioso pero me encanta y tiene una espátula por lo que veo acá entonces saca un poquito lo echan en tu mano y con eso trabajas para que no estés metiendo ahí como que los dedos a la crema no la he utilizado tampoco y creo que voy a tener que leer también las instrucciones por internet como se usa porque no sé si es una mascarilla como de limpieza o una mascarilla de esas que se dejan reposar como siete o diez minutos así que también lo voy a buscar por internet pero también estoy súper feliz por este porque tiene súper buenos reviews en todas partes de internet así que como que a todo el mundo le gusta por eso lo quise comprar lo otro que pedí fueron dos cosas me parece que esta fue una otra página pero como les digo les voy a dejar acá abajo en la cajita de información esto lo pedí todo con mi dinero por si acaso esto es que se supone que es como un primer pero que te da luminosidad y además tiene factor solar 30 por lo tanto a mi me pareció súper curioso tenerlo y es de color verde como pueden ver no te deja verde el rostro porque yo lo probé es como una cremita verde que te va bajando como las rojeces te va dejando como un poco más iluminadito tiene factor solar así que no sé yo lo encontré un producto súper bueno que no he estado utilizando pero ya lo probé una vez y me funcionó bastante bien lo probé hace no mucho hace en realidad poco y lo otro que compré fue un corrector coreano en realidad yo quería probar un corrector porque las coreanas como que se maquillan así como que se les va toda la imperfección y todo eso y en realidad lo probé y es wow tiene una cobertura que se muere eche una gota y miren como cubre y además se seca en mate por lo tanto no hace como pliegue ni nada nada grasoso así que yo por lo general lo estaba aplicando con el dedo pero no se me corre ni nada no se no le pasa nada al corrector y es súper cubriente y es como uno de estos típicos que viene así dice Cover Protection Tip Concealer y es de la marca de Saem de Corea así que este también lo compré es que no me acuerdo el nombre de las páginas pero es como Net Corea algo así pero ya saben que abajo en la cajita de información pueden encontrar el link lo siguiente que me mandó la página de Bon Pretty Store que fueron unas cositas que yo elegí también fue esta BB Cream que me la proveí y en realidad es como yo sé yo soy blanca soy eh súper transparente como quieran decirlo pero esto es ultra blanco entonces yo pensé que me iba a quedar bien pero en realidad es muy blanco o sea no es como color piel es como blanco en realidad así que no lo puedo utilizar mucho porque en realidad yo creo que sirve como para para combinarla con una base que te quede oscura o algo así como un aclarante de base no sé cómo lo puedo utilizar pero sí es esta y el aroma era súper rico me encantaba porque se supone que es como de té de limón y no sé yo la encontraba súper rica pero pero no no se puede utilizar sola lo siguiente que venía era esto que es un su empaque es demasiado bello y es una máscara de pestañas que la verdad de las cosas no las he probado todavía y como ya las abrí supuestamente yo creo que voy a tener que empezar a probarla no sé si me dejará las pestañas arriba porque estos productos no sé pero el empaque es miren maravilloso es rosado pálido y tiene puntitos negros y una rosita de verdad que por envase maravilloso el producto no sé por qué no lo he probado después de la misma página Born Pretty Store venía una crema que pedí que en verdad no me gustó para nada es esta el empaque nuevamente es como de la misma línea precioso y todo pero el aroma no o sea en verdad no se supone que esto es un hidratante para las manos pero no andaría con este olor de las manos o sea no me gustó para nada de verdad no la recomiendo es que es de rosas dice y yo no me fijé y a mí el olor a rosa así como de crema no me apetece no me gusta mucho así que lo siento pero esta crema de verdad ni siquiera hidrata bien las manos porque yo me la puse una vez y no me gustó para nada ni el aroma ni la hidratación ni nada en verdad el empaque es maravilloso nada que decir contra eso pero en realidad la crema no funciona mucho lo otro que venía también de la misma línea era un delineador que encargué como toda la misma línea para probarla y es un delineador líquido negro este lo probé y me ha funcionado bastante bien en realidad es como a ver dónde les puedo es bien negro no se me ocurrió cuando lo utilicé pero tampoco es que yo haga el delineado de gato sino que yo aplico una leve cantidad y no se me ocurrió para nada es súper finito es bastante negro así que no tengo nada que decir de él este por lo menos me funciona bien si quisieran probar algo como de esta línea podría ser que se fueran como por el el delineador líquido yo encuentro que este va bastante bien y trae como una bolita para que se pueda mover el producto por dentro me compré unas cositas de Physician Formula que yo lo traje a mi tienda de Facebook entonces yo me dejé unas cosas me dejé cuatro porque probablemente no vuelva a traer esta marca no sale mucho aquí en Chile tampoco la compran mucho pero en verdad a mi me encantan y lo primero que traje es esto que es como un bronzer que trae como un corazón de ilineador al centro y este se llama Happy Browser de Physician Formula dice yo luego me dejé tres que no he sacado de la caja en realidad porque no sé si los voy a utilizar como para regalo o me los voy a dejar es este bronzer que está acá que se llama Kashmir Wear y es como que tiene así como textura de chaleco de lana y no sé lo encuentro precioso no lo he abierto el otro sí ya lo he utilizado pero este no y este que se llama Sexy Browser y que trae como el típico bueno este es el típico de Physician Formula es como un bronzer también que tiene iluminador que trae como un corsé si es el zapatito y este tampoco sé lo que voy a hacer con él pero ese me gusta bastante no sé yo creo que me lo voy a dejar y por último me dejé este iluminador que se llama Happy Browser igual pero que es como otro diseño acá dentro trae puros corazones de varios tonos se van mezclando y todo y me parece que este es como rubor iluminador o algo así sí que dice que tiene glow dice que tiene glow así que sí hay iluminador y nada cada uno tiene su brochita y todo pero estos los tengo en caja todavía no los he utilizado porque no sé qué voy a hacer con ellos realmente también de las cosas que he traído a mi tienda me estaba dejando algunas cosas para probar y me dejé este trío de iluminadores que yo se los mostré en un blog y lo he estado utilizando full todos los días porque de verdad me encanta tiene como un tono más doradito uno más blanco y uno más rosadito así que depende del maquillaje que tú hagas en el día puedes aplicarlo por ejemplo si hay full sol y te hiciste un maquillaje bronceado entonces el doradito quedaría súper bien y así como lo he estado utilizando y me gusta harto este es de la línea City Color y yo en verdad a esta marca no le tenía pero nada de fe pero la estoy trayendo a encargo y resulta que esta paleta donde salió en mi vlog me la ha encargado harta gente y a todas le ha gustado así que la encuentro súper buena se me había olvidado que también de Born Pretty Storm me mandaron este labial en realidad no me gustó para nada la fórmula es como más seco de los normales como yo sé que secan en mate y todo el color es precioso me encanta yo lo he utilizado como dos o tres veces pero como se seca tan mate como que se pega un tatuaje a los labios entonces eso me incomoda hay gente que no le incomoda para nada pero a mí como que sí todavía como que mmm no sé así que ahora como es un fucsia súper fuerte yo creo que lo podría utilizar de noche pero en el día como ya está solcito primavera y no sé qué entonces yo creo que ya estos colores como que no van mucho me compré también un labial de MAC que me preguntan mucho cómo se llama que es el retro mate y se llama Flat Out Fabulous y es este que es como entre un fucsia y morado y es maravilloso es mate realmente mate y me encanta el tono de verdad que me lo probaron en MAC y yo dije ok me lo llevo porque de verdad lo encontré súper lindo es así y dura mucho mucho los labios porque te los tiñe no sé si será la fórmula mate pero yo había tenido otra experiencia con los labiales MAC que según yo era por los acabados que tenía que no se los voy a revisar pero no me habían gustado para nada porque cuando tomaba un vaso de agua y se me salía el labial entonces era como un labial MAC pasa esto por qué pero este sí encuentro que es súper bueno no sé si porque será de la línea mate o no pero sí es súper bueno otro que me compré fue este de Maybelline que se llama Carnation Cavernet es el 970 y es muy parecido al otro pero no es mate como ven es bastante parecido pero tira mucho más al fucsia que el otro de MAC así que ahí tienen como el acabado mate y el acabado que es como normalito porque no sé qué acabado será este pero es de Maybelline y dice no dice no especifica qué acabado sea pero es una edición limitada y esto se lo compré a una niña que vendía Maybelline de esas que trae los productos de afuera así que no sé cómo será pero pero es una edición limitada y me había gustado mucho el color así que lo compré y para verán encuentro que está pero precioso y por último les voy a mostrar estos tres labiales que tengo que en realidad los traigo a encargo solamente que son estos que son los mate de L.A. Girl el primero es el tono Timeless que Timeless creo que se pronuncia o Timeless y es así como un morado pero claro estos sí se pegan full full en tus labios es como así es como de la misma gama el tercero pero este es el de L.A. Girl el tercero de acá este yo subí una foto a Instagram y es la única vez que lo he utilizado y es un morado pero morado siento yo que no sé si me viene tanto como para salir a la calle con este morado porque es como súper fuerte y yo como soy súper clarita como que el contraste es harto pero sí me gusta me gusta como se ve y todo es este y se llama Stanner y es precioso igual pero no sé como que todavía no sé como salir a la calle con este tipo de labiales como un poco extraño todavía y por último me encargué este que es uno rosadito que yo pensé que me iba a gustar un poquito más pero se ve como Nicki Minaj es como muy aquí vengo yo con el labio rosado se llama Iconic y es precioso a mí me encanta de verdad me encanta pero se ve demasiado rosado bebé fuerte pero sí me gusta harto es este el último que está acá y de verdad el acabado que tiene en mate es súper mate y dura todo el día por lo menos sí a mí me dura todo el día lo que sí yo lo retoco como a la ¿qué? 3 de la tarde más o menos y ahí ya me termina de durar todo el día pero sí son súper lindos ah y me faltaba una tienda una tienda me mandó unas cositas para probar así que son estas ay estaba demasiado contenta porque yo quería mucho probar un agua de rosas pero de verdad agua de rosas no esas que uno compra y son quizá agua de rosas este es agua de rosa verdadera y no tiene ni colorante ni preservante ni aromatizante no tiene nada es agua de rosas la niña me explicaba que el aroma que tiene es realmente el que salió de los pétalos de rosa o sea yo me explicaba que no puede ser más natural que este producto y ella me parece que el facebook es Karurayun Karurayun el instagram y se lo voy a dejar escrito por aquí o también en la cajita de información pero el agua de rosas me encanta tiene un aroma súper suavecito rico súper refrescante y yo para eso quería el agua de rosas así que muchas gracias me envió dos productos más que uno es una manteca de karité de Karurayun creo que lo estoy leyendo bien espero y es una manteca así súper dura súper densa pero que también tiene aroma pero un aroma muy leve al producto natural en realidad y este ella me explicaba que me lo podía aplicar como en la zona seca que les dije que era manteca de karité es manteca de karité creo que lo podía usar en las rodillas los codos los talones quizá un poquito en las puntas del pelo así que súper bien y de verdad huele maravilloso y me confío en ella que son productos sumamente naturales así que que mejor que darle a nuestro cuerpo productos naturales y por último me mandó esta crema de karité y jojoba que es así el envase huele este sí que casi no huele esta crema yo la he estado utilizando de día como de noche la he estado utilizando las dos no sé si era tan así pero yo la utilizo de día y de noche y de día no me reseca la piel no me sale grasita de más ni nada ha andado súper bien y de noche me la unto muy bien en el rostro para poder dormir bien hidratada y me ha estado funcionando de maravilla así que cualquier cosa también va a estar el link en la cajita de información y eso sería todo ahora sí puedo terminar este haul espero que lo hayan disfrutado que les haya gustado yo junté todas mis cositas que había comprado en todas las tiendas para poder mostrárselas a ustedes les mando un beso gigante muchas gracias muchas gracias por todo su apoyo les mando un abrazo gigante ni siquiera me puedo tocar con todos los swaps que me hice para mostrar los colores y todas esas cosas así que nada nosotros nos vemos aquí en el próximo video chao ¿qué? pero es una crema este que lo he estado utilizando no sé ando muy lerda hoy día